Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz. Cuando escuche el tono, por favor, grave su mensaje. Al terminar su mensaje, marque el 1. Mami, solo yo quiero que entiendas que lo que hice fue por nuestro hijo, porque si no lo hago yo, ¿quién va a cuidar de los míos? Yo sé que algún día me muero, pero no paso por un enemigo, tú sabes que siempre es lo mismo, baby, este se te da tu gato a tu amiga. Chau, chau. Aprendí a vivir mi vida como un simple payaso, por fuera riendo y por dentro hecho pedazos. Aprendí, ya nunca voy a un funeral, que hay momentos de reír, también momentos de llorar. Aprendí a ver en tus ojos la intención de un buen hermano, cuando llega la hora, dar sin recibir a cambio. Solamente una sonrisa, tan siquiera un abrazo, y dejar de sentir aunque los tiempos estén malos. Miradas tristes, aprendí a descifrar y con el tiempo mi hermano a dejar gatas volar. Miradas tristes, aprendí a descifrar y con el tiempo mi hermano a dejar gatas volar. A vivir como un simple vagabundo que caminó por las calles, ahora solo en este mundo. Aprendí a tomar mi vida por las riendas de la calle y he aprendido con los golpes en nunca confiar en nadie. Y que el destino, mucha gente dice que este escrito a mi jamás se me olvida. Y lo que un anciano me dijo, hijo mío, mañana cumplo 72 y a mi hijo lo mataron antes de los 22. Escúchame bien, no importan los tatuajes en tu piel, sino el sentimiento que tú llevas dentro de tu ser. Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo, aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro. Aprendí a hacer limonada porque del cielo caían limones, a no enamorarme de putas ni de cogerle cariño a cabrones. Aprendí que en medio de la calle esa prueba de bala, que aquí nadie te ayuda pero todo esto te tira en la mala. Marihuana, cocaína, heroína y mucha pesco, le dan de comer a mis hijos, mientras más al infierno me acerco. Que mis títeres siempre me apoyan y mi misma familia me tira. Aprendí que después de acostarte, rematarte pa' ver si respiras. Que a quemar ropa se usan las manos y pa' borrarte la cara a la haza. Que si saco la caldo la uso al criterio que tengo uniforme y placa. Que el culpable de todo es el dinero que no todo el mundo puede tener. Y por todas las muertes y la traición al final en la calle es que yo. Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo, aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro. Aprendí a vivir en guerra, aprendí a dormir sin miedo. Desde que nací, aprendí a vestir de negro, como a no llorar en un entierro. Y la libreta agarré. Por ríe. Oye, brother, te vamos a recordar siempre, ¿oíste? Y tu palabra nunca va a morir en nuestros corazones y existiré. Así que en cada sueño y en cada lágrima de cada uno de nosotros guardamos algo especial para ti. Esas palabras no se me olvidan. Mami, solo yo quiero que entiendas que lo que hice fue por nuestros hijos. Su mensaje ha sido enviado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.